Dentro de la narrativa de Kimetsu no Yaiba, sabemos la importancia de las danzas y respiraciones. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Esto surge con el espadachín trágico Yorichi. Toda gran historia empieza con un gran origen. Cuando nacieron, los gemelos eran considerados desafortunados, porque causaban conflictos en el sucesor. Yorichi nació con una marca de nacimiento y por esa razón su padre ordenó que lo mataran. Sin embargo, su madre intercedió por él para salvarlo. Llena de ira y furia, evitó toda ejecución. El plan era entonces que a los 10 años sería enviado a un templo a convertirse en sacerdote. A pesar de ser gemelos, había una gran diferencia con su hermano. Ropa, educación y habitación. Siguiendo con Yorichi, jamás se despegaba de su madre. Siempre estaba a su lado, particularmente abrazándola del lado izquierdo. Su madre tendrá una gran influencia en él. Ella era una persona muy religiosa y rezaba a diario para que este mundo no desapareciera. También le rezaba al dios del sol para que brillara cálidamente en sus supuestos oídos sordos. Le hizo unos talismanes en forma de pendientes. Y eso es porque, desde que era un bebé, nunca lo habían visto sonreír. Nunca habló hasta los 7 años, por lo que pensaron que era sordo. Sobre su hermano pensaba que era bueno y siempre estaba preocupado por él. Lo recuerda porque su padre lo golpeó cuando le dijo que se olvide de él. Luego de eso, le regaló una flauta para que pida ayuda si lo necesita, que él vendría a salvarlo de inmediato. Sin embargo, Yorichi tiene un talento particular. Mientras miraba a su hermano practicar esgrima en el jardín, en ese momento le habló. Le preguntó si su sueño era convertirse en el espadachín más fuerte del país. Luego de eso, con una sonrisa comenzó a decir que quería convertirse en un samurái. Segundo, más fuerte después de su hermano. A pesar de que, al cumplir los días, debía ser sacerdote. Pero Yorichi, al expresar ese deseo, sonrió por primera vez en su vida frente a su hermano. Comenzó a quedarse en las prácticas y estaba deseoso de aprender. El subordinado de su padre que le estaba enseñando el camino de la espada a su hermano le dio un pequeño shinai. Le dio instrucciones básicas, sostener la espada y la postura. Y entonces le ordenaron que vaya contra él. Yorichi se abalance y golpea a su maestro numerosas veces en el cuerpo y finalmente con un golpe de talón lo derriba haciéndolo caer. Su hermano jamás pudo darle un solo golpe a su instructor. Yorichi lo hizo perder el conocimiento en cuatro golpes. Cuello, estómago, pecho y tobillo. Después de eso, dijo que no quería ser samurái. No soportaba la sensación de golpear a alguien y que se siente horrible. Su hermano quería saber el secreto de su fuerza. Y este le dijo que los pulmones de su oponente se expanden antes de que golpeen, por lo que deben observar de cerca sus movimientos, la contracción muscular y el flujo sanguíneo. Yorichi miraba a través del cuerpo de una criatura viviente. Al igual que con su marca, también nació con una visión especial y una capacidad física responder por eso. Pero Yorichi no quiere hablar sobre la espada, sino que quiere jugar y volar un cometa con su hermano. Nada más. Sin embargo, los rumores volan rápido y los lugares con su hermano cambiaron como el nuevo sucesor. Pero una noche, su madre murió. Ese día decidió irse al templo. Según el diario de su madre, Yorichi se dio cuenta de que iba a ser el sucesor y por eso se iba a ir antes de tiempo. Esta noticia, la muerte de su madre, no lo tomó por sorpresa al joven Yorichi. Pero no por eso es menos triste. Sabía del dolor de su madre y la enfermedad. Particularmente el dolor que le afectaba en su lado izquierdo. Por eso siempre estaba pegado a ella de esa manera. No estaba aferrado, sino que la apoyaba porque su enfermedad la debilitaba. El viaje de Yorichi siguió luego de eso. Abandonó la casa y nunca fue al templo, sino que se escapó. Solo quería correr y ver hasta dónde llega ese hermoso cielo. Aunque corrió todo el día y toda la noche, sus pies nunca se sintieron cansados o quiso parar. Cuando se dio cuenta, llegó a un campo con una niña parada en él. Estuvo parada quieta un tiempo hasta que le preguntó qué estaba haciendo. Le dijo que toda su familia murió por la epidemia y que se siente sola. Desde ese entonces quería llevarse algunos renacuajos a su arrozal. Luego de eso se quedó quieta hasta que el sol se puso. Acto seguido los liberó, diciendo que no podía separarlo de su familia. Así que Yorichi propuso volver a casa con ella. Los ojos de la niña eran negros como la obsidiana. La chica se llamaba Uta. Comenzaron a vivir juntos. Ella le hizo aprender que las personas miraban cosas diferentes a él, que no era común ver a través de los seres humanos. Ahí Yorichi entendió esa sensación de disociación que sentía con las personas. Uta le sostenía la mano como si fuera un cometa perdido. Siempre se aseguraba de agarrarla con fuerza. Diez años después se casaron. Cuando Uta estaba en el último mes de embarazo, Yorichi fue a buscar una partera para que pueda dar a luz y tenía planeado regresar antes del anochecer. Pero ayudó a un anciano que quería cruzar las montañas y llegar con su hijo herido en batalla. Yorichi lo ayudó a llegar y el tiempo había pasado. Pensó en buscar a la partera la mañana siguiente. Ya había anochecido. Yuta había sido asesinada junto con el hijo que tenía en su vientre. Ahí aprendió su primera lección. Como si tienes algo más valioso que tu propia vida. Alguien más puede pisotearlo. Diez días estuvo abrazando los cadáveres de su esposa e hijo hasta que un espadachín que seguía el rastro del demonio, que los mató, le dijo que le diera un buen entierro. Su sueño ha sido destrozado. Vivir una vida tranquila con su familia. Con una pequeña casa alcanzaba. Dormir uno al lado del otro en futones o a una distancia donde podría ver los rostros de su familia. A una distancia justa para tomar las manos de ellos. Sin estirarse. Eso era suficiente para él. Pero ahora incluso eso no será realidad. Y eso era porque los demonios también existían en este hermoso mundo. Por esa razón se convirtió en cazador. Si bien muchos espadachines perseguían demonios desde la antigüedad, nadie podía usar las respiraciones así que les enseñó cómo funcionaban. Los pilares ya eran buenos, pero una vez que aprendieron las respiraciones sobre sus estilos de agua, roca, viento y fuego, sus poderes aumentaron. Se adaptó a las fortalezas de cada persona y les enseñó una forma de respiración modificada. Así las derivaciones de su respiración solar aparecieron. Comenzaron a cazar demonios con una fuerza abrumadora. En un ataque de un demonio al campamento, Yorichi salvó a su hermano del ataque luego de que aniquilara a todos sus compañeros. Este se disculpó con su hermano por llegar tarde y no poder haber evitado el ataque y la muerte de sus subordinados. Por esta demostración de fuerza y celos, su hermano también se unió al cuerpo de cazadores de demonios. En una conversación con él, su hermano le decía que nadie podía compararse con ellos, que sus respiraciones, solar y lunar, no tenían sucesores. Pero Yorichi le dijo que no eran tan geniales, que solo son una línea en un largo, largo libro de la historia humana. Mientras hablan, las voces de quienes lo superarán clamarán por primera vez y encontrarán el camino en el mismo lugar nuevamente. No importa cuando se cierre el telón de sus vidas, podrán descansar tranquilos entonces. Así que, ¿de qué hay que preocuparse? Poco tiempo después se cruzó con el progenitor de los demonios. En ese instante entendió que él había nacido en este mundo para derrotar a esa persona. Se enfrentó a Musan, quien tenía una velocidad abrumadora y un largo alcance. Mientras lo cortaba, escuchó al bambú cortarse detrás suyo. Un solo rasguño podría matarlo, y por primera vez sintió un escalofrío recorrer su espalda. El demonio tenía siete corazones y cinco cerebros. En ese momento unió todos los estilos de espada y cortó a Musan en numerosos lugares con la espada carmesilla en llamas. El hombre parecía confundido porque su cuerpo no se regeneraba. Se dio cuenta de que su espada roja funcionaría contra él, pero había algo que tenía que preguntarle. ¿Cuál es el valor de una vida para ti? El otro no respondió, solo lo miró. Tal vez por el enojo, tal vez por la desesperación o el enfado, nunca supo si sus palabras habían llegado a él. Por otra parte, la mujer que lo acompañaba parecía tener una mirada llena de esperanza, y con eso decidió terminar con el monstruo. Dio un paso adelante y escuchó el sonido de dientes rechinando. De repente explotó su cuerpo de manera increíble. De los 1800 pedazos de carne que salieron volando, llegó a cortar 1500. Los demás eran muy pequeños. Luego la mujer explotó de ira. Dijo que él había superado la debilidad de la decapitación, pero casi lo logra. Casi logra matar a Musan, después de eso, Yorichi habló con la mujer. Le dijo que Musan no iba a mostrarse ante él otra vez. La chica estaba aliviada de haber salido del control de él. Le pidió ayuda para derrotarlo, y ella accedió. Su nombre era Tamayo. Luego de eso, escuchó que su propio hermano se había convertido en demonio. Se culpó a sí mismo de no poder derrotar a Musan. Permitió que Tamayo escapara y su hermano era un demonio. Por estas razones fue desterrado del cuerpo de cazadores. Incluso dijeron que debía cometer suicidio. Pero el líder de los cazadores, quien recientemente había ascendido a la edad de 6 años, no lo permitió. A Yorichi le agobió incluso poner triste a un niño tan joven. Yorichi se culpa porque dice que nació con esa fuerza anormal para derrotar a Musan, pero no fue suficiente. Fracasó y muchas más personas morirán a partir de ahora, y eso le duele. Esta misma historia le contará a los ancestros de Tanjiro, Sumiyoshi y Suyako, cuando buscaba a alguien con quien hablar y para aliviar la pena y culpa que tenía. No veía razones, pero es un gesto infantil y desinteresado lo que lo ayuda. La pequeña Sumire le pide un abrazo. Yorichi la levanta y esta comienza a reír inocentemente e infantil. Con el sol detrás de ella, Yorichi ve esto y no puede evitar llorar a tal punto que lo conmueve. No puede mantenerse en pie y se arrodilla mientras la continúa rodeando con sus brazos. Se quedó un tiempo con ellos. Suyako le pedía que le muestre los estilos de la katana y Sumiyoshi los guardó con gran detalle en su memoria. Yorichi mostró el estilo solar, que era tan hermoso como elegante. Así se transmitió como danza a la generación siguiente hasta llegar al padre de Tanjiro. Antes de irse, Yorichi le dejó sus pendientes a Sumiyoshi como un regalo y también como una despedida. Yorichi se veía triste de espaldas. Sumiyoshi le dirá que sus descendientes heredarán los pendientes, ya que fueron las vidas que protegió. Le dice que no es un hombre sin valor como él piensa, que nunca dejará que piense eso. Y transmitirá la respiración solar y los pendientes a las siguientes generaciones. Yorichi, al escuchar esto, sonríe y le dice gracias. Lo siguiente que veremos es que una noche de una luna sangrienta, su hermano convertido en demonio lo encontró. Se presentará ante él. Ya había pasado tiempo, ahora era un anciano. El encuentro entre el hermano menor Yorichi y su hermano mayor, Kokushibo, ya convertido en demonio. Han pasado 60 años desde la última vez que se vieron. Actualmente, Yorichi debe tener 80 años o un poco más. A pesar de tener la marca, logró superar la muerte temprana. Ante la apariencia de su hermano, no puede hacer más que llorar diciendo con una voz ronca que esto es desgarrador. El hombre que no había mostrado emociones frente a su hermano ahora está ahí, llorando. Sin embargo, Yorichi está listo para pelear. El peso del aire aumenta y una postura impecable y un aviso. Ahí voy. El corte del cuello de su hermano, del cual no puede defenderse, aparece. Logra atravesarlo y se pone detrás de él. Incluso en la más absoluta vejez, los movimientos y velocidad que muestran son idénticos a cuando estaba en su mejor momento. Su hermano sabe que con el próximo ataque su cabeza iba a ser cortada. Una técnica brillante pulida que no se diferenciaba de una técnica sagrada de los dioses. El próximo ataque marcaría el final del demonio. Sin embargo, el ataque nunca llegó. Yorichi quedó ahí. Murió de forma natural por la vejez mientras se mantenía en pie. Y entre los restos de su cuerpo fallecido, partido a la mitad en un ataque de ira, su hermano encontró algo. Una flauta de madera. La flauta que él había creado. Yorichi nunca había olvidado aquel gesto y su final no es realmente el final, ya que como bien dijo, solo es una línea en el gran libro de la historia humana. Futuras generaciones lo sucederán y podrán hacer lo que él no pudo. A pesar de sentir el peso de no derrotar a Musan, o no poder evitar la transformación de su hermano, vio en los ojos del infante el perdón. Quizás porque vio la esperanza de una generación, la inocencia, la risa o quizás porque le recuerda a la familia que le fue arrebatada. Pero ese conocimiento pasado a generaciones futuras llegó a Tanjiro. El estilo para derrotar a Musan y un Musan que le temerá a la sombra del cazador más poderoso durante miles de años, hasta el día de su muerte. El recuerdo, la memoria y la alegría de alguien que nació fuerte y luminoso como el sol. Su responsabilidad era aniquilar a esos demonios que habían arrebatado su felicidad. Su simple felicidad. Porque también los demonios habitan en este hermoso mundo. Es de una unión de ese rastro que dejó Yorichi que se pudo hacer desde una marioneta que practica, con seis brazos. El entrenamiento de los pilares con un tesoro escondido dentro. Los alientos, las respiraciones y la fuerza para derrotar a los demonios. Los dos estilos y un terciavo listos para derrotar al demonio primigenio. Un miedo que acompañó a ese demonio en el futuro. Incluso la vida que salvó, la de Tamayo, es la que ayudará a derrotar a Musan. Todo se conecta en el libro de Yorichi. El hombre que perdió la simpleza de la felicidad. Que lloró y rió contadas ocasiones. Que tenía el peso de su responsabilidad en sus hombros y que vio a su hermano convertido. Lo enfrentó. Pero también ya no será solo una línea en el libro de los hombres. Sino un gran nombre. Cuyos pequeños momentos y detalles ayudó a salvar al mundo. Porque al final la historia de Yorichi también es la historia del verdadero significado de la vida. Y cuán frágil pero poderosa es la memoria que creamos. Los pensamientos y deseos que mantenemos. Cómo Yorichi permanecerá inmortal. Aunque él no quería hacerlo. En esta historia general la de Kimetsu no Yaiba es la historia sobre la vida y el flujo de la naturaleza. Y Yorichi lo es. Es piadoso no por su poder sino por la forma en que es. Espero les haya gustado y muchas gracias por mirar.